Do Mayor Ay, la mejor eres tú Y toda la vida te voy a adorar Este amor que siento no cabe en el mar Sobra para darte veinte vidas más La mejor eres tú No me quedan dudas, te voy a querer Ciegamente contigo por siempre andaré Y pase lo que pase, no te dejaré Hay amores que matan, amores que llenan Amores que hieren, que hacen sufrir Pero esto que siento por ti, vida mía Nació solamente para hacerte feliz La mejor eres tú Que viva por siempre Martín Yerías Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!